Daniel O'Gil, felicitaciones, un gran trabajo para quedarte con esta Pol Provisoria, un escenario que te ha caído bien, un poco comentame cómo fue la clasificación. Sí, la verdad que sí, buenas tardes para todos. Se dio una clasificación que no pude encontrar una buena subción, prácticamente gire solo, pero bueno, se vio demostrado que el autito tiene un gran potencial, va muy bien en lo derecho, no es necesario ir subcionado, así que nos da mucha confianza para lo que viene. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en la vuelta rápida? La fortaleza la tiene siempre la parte de adentro, el auto es tremendo, no patina nada, obedece todo lo que le hago hacer. Y bueno, se dio una vuelta muy buena, digamos. Ahora, pensando un poco en lo que sigue el fin de semana, en qué se va a trabajar, sabiendo que es un escenario que siempre te ha caído bien y con este resultado inicial. No, vamos a intentar mañana, obviamente, mejorar. Mañana va a estar mucho más fresco, se van a bajar los tiempos. Esta mañana fue el tiempo similar, pero estaba muy sucia la pista, así que yo calculo que mañana vamos a bajar unas 3, 4 décimas más. Danilo, ¿cuán importante es esta fecha si uno quiere volver a ponerse en la pelea para lo que resta del año? Es muy importante, yo creo que es clave, es puntaje y medio. La carrera pasada tenía para que haga 9 puntos segundos en el campeonato y queda mucho. Así que creo que es el momento justo para descontar. Danilo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en el Río Cuarto. Bueno, muchas gracias a ustedes por cubrir todas las carreras, a mi familia, al equipo y a todos los que me dan una mano para estar acá.